Un accidente en el acceso sur de nuestra ciudad, aparentemente un hombre se quedó dormido y su vehículo impactó por detrás a otro auto. En este auto viajaban dos mujeres y dos niños de uno y de seis años. El impacto generó que este vehículo, el que generó el accidente, volcara. El otro vehículo se fue hacia la banquina y primero dio algunos tumbos. Por fortuna, por fortuna, no hay heridos de gravedad. Sí, golpes que sufrieron sobre todo los chiquitos de uno y de seis años que fueron derivados en ambulancia al Hospital de Niños Vilela para su atención. Fue un accidente terrible, según contó Roxana. La mujer que conducía el segundo vehículo, un Fiat Palio gris, estaba desconcertada por el accidente. Empezamos a dar vuelta, no entendía lo que había pasado. El hombre que conducía el vehículo, el primer vehículo y que generó el accidente, le contó que se quedó dormido y que se despertó cuando el auto había comenzado a volcar. Esto sucedió minutos antes del mediodía en el acceso sur, en circunvalación entre Ayolas y 27 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!